Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. En 1999 el cineasta chileno Raúl Ruiz estrena En busca del tiempo perdido, adaptando la obra de Marcel Proust. Raúl Ruiz, colosal e inclasificable cineasta y teórico, se embarque en una de las adaptaciones más complejas posibles. En extremo dificultosa, la forma adecuada de transmitir la laberíntica pluma de Proust era atiborrar la pantalla de un torbellino psíquico de fragmentos e impresiones. Un flujo de recuerdos, en donde la transposición literaria condensa en instantes oníricos la multiplicidad de personajes y eventos que se describen, se superponen y serpentean unos sobre otros. La tarea narrativa es de una excentricidad digna de metamorfosis. Y Ruiz rastrea las teorías ensayísticas sobre la obra de Proust para ejecutar una maquinaria narrativa que se sucede en flashback ante los ojos del espectador, mientras el presente escribe sobre el cuadro fílmico la esencia de una película de época captada en perfecta ambientación, en donde el escenario cobra vida palpitante a medida que la lectura crítica del clásico texto novelado guarda una relación preferentemente intrincada. En busca del tiempo perdido se convirtió en una quimera inalcanzable de adaptaciones no realizadas por parte de Lucino Visconti y Joseph Lousy, empresas imposibles de filmar aquí finalmente concebidas en la eterna magdalena que despierta nuestra memoria y que ensaya la última frente a su realista. Cada vez que el realizador chileno afincado en Francia se vale de su sinuosa técnica para corresponder la estructura gramática del siempre grandilocuente Marcel Proust. Esto fue Gabinete de Colección. La recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curzio, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.